¡Hola! Soy Kale, les doy la bienvenida a mi canal, espero que se encuentren bien. En el video del día de hoy les mostraré otras formas para decorar sus útiles escolares. Para la primera idea vamos a decorar plumas, vamos a necesitar pinturas acrílicas, tijeras, una pistola de silicón y un recipiente de vidrio. Lo primero que haremos será a la pluma sacarle la parte de la tinta y después la empezaremos a pintar con la pintura de color negro. Nos tiene que quedar de esta manera. Mientras dejamos que se seque con el silicón, lo vamos a esparcir en una área que no sea de madera, por favor no lo hagan en madera. Y con el recipiente de vidrio lo vamos a poner encima y lo vamos a aplastar, vamos a hacer circulitos de silicón. Vamos a esperar a que se sequen y los vamos a retirar, solo necesitamos dos de estos. Para esta idea vamos a hacer las dos cositas que trae Bakugo a los lados de su traje. Y pueden hacer o pueden buscar una plantilla de no sé cómo se llama, pero son parte de su máscara. Esto es para las personas que no tienen impresora porque me he fijado mucho en los comentarios que algunas personas no tienen impresora. Así que esto les puede servir. Vamos a hacer la forma, lo vamos a marcar con pluma y después los vamos a pintar. O pueden usar un plumón permanente de color negro y naranja. En este caso yo voy a usar pinturas y pues nada, es cuestión de pintarlos tal cual como son en el traje. Son de en medio, son negros y tiene como un contorno de color naranja. Esto se hace en los dos circulitos. En el otro también vamos a marcar la forma y la vamos a pintar. Este se pinta de los dos lados. Bueno, es como opcional, pueden pintarlo de un lado, pero también si quieren como que se vea más fuerte el negro, también pueden pintarlo del otro lado como se ve en el video. Y una vez que terminamos de pintar los dos circulitos, o sea que los dos ya tienen la forma, los vamos a recortar con tijeras, guiándonos por la forma. Ya que los tenemos recortados, ahora solo es cuestión de pegarlos con más silicón. Si quieren como proteger más la pluma, le pueden poner una capa de pegamento o de silicón frío encima para que dure más la pluma. Pero así quedaría el diseño. Y como algo extra a la tapita la pueden pintar de blanco y luego le pasan una capa de color naranja. Esto es como algo extra y totalmente opcional. Ahora, para la siguiente idea vamos a necesitar un pedazo de cartón, pinturas acrílicas de estos colores, plumones, uno de color verde y otro rosa. Pegamento, puede ser cualquier tipo, la pluma que vamos a decorar, un pincel y tijeras. Lo primero que haremos será a la pluma la vamos a pintar de color blanco. No olviden de sacarle la parte de la tinta, lamentablemente a mi pluma no se le podía sacar la parte de la tinta así que la tuve que pintar así. Y la dejaremos secar aparte en el cartón blanco, vamos a pintar una parte de color blanco. Y aquí marcaremos las mariposas de las hermanas Kocho, puede ser de Shinobu, de Kanao, Kanae, cualquiera de las tres. En este caso haremos la de Kanae, que son dos. Y bueno, pueden usar un molde o pueden imprimirlas, también es una opción. Pero como dije, estas son opciones para las personas que no tengan disposición de una impresora. Entonces, si las van a imprimir, solo es cuestión de pegarlas al cartón y recortarlas. Pero aquí las vamos a marcar y también las vamos a recortar. Una vez hecho esto, ahora la parte de atrás no quedó pintada, así que también la vamos a pintar de color blanco. Una vez que están pintadas de ambos lados, ahora con los plumones de color rosa y verde, vamos a hacer el diseño que tiene la mariposa de Kanae. Por aquí les dejo una foto como referencia y pues nada más es cuestión de hacer el diseño. Para hacer como, no sé qué sean, la verdad son como venitas de la mariposa. La evana, pueden usar una pluma de color negro o alguna otra cosa o otro plumón. Esto se hace con las dos mariposas de ambos lados. Una vez que ya tenemos ambas mariposas y la pluma que pintamos seca, ahora a la pluma, esto es opcional, si quieren pueden llegar hasta el paso de las maripositas. Pero vamos a hacer el diseño que tiene el Aori de las hermanas Kocho, que es como una mariposa. Tiene rosa hasta abajo, luego sigue como un color azul agua, verde agua, no sé qué color sea. Y después un blanco, así que haremos ese diseño y al final también tiene un pedacito de color negro. Como dije, esto es opcional y también otra cosa que es opcional, pueden hacer como el diseño, dije, de esas venitas que tiene Shinobu. Si hacen esto pueden remarcarlas con plumón permanente normal y para protegerla más la pluma pueden ponerle una capa de pegamento blanco por encima. Esto también es opcional, depende de cada quien. Y más o menos así nos quedaría la pluma. Ahora, si hicieron este paso o no, solo es cuestión de pegar las dos maripositas. Como está inspirada en Kanae, pues son dos, pero si hacen de Shinobu o Kanao pueden poner solo una o las mariposas que ustedes quieran. Solo es cuestión de pegarlas con algo que pegue. Yo las pegué con silicón caliente porque es más rápido y así nos quedaría la pluma. Que este diseño, como pueden ver, es un poquito más elaborado. Si quieren, solo pueden poner las dos mariposas sin hacer el diseño de la Ori o pueden hacer el diseño de la Ori y no ponerle las dos mariposas. Ustedes deciden. Para la siguiente idea vamos a necesitar una hoja blanca porque vamos a decorar el pegamento, la imagen que ustedes quieran, un pincel, resistor líquido y tijeras. Esta idea es más sencilla, es más como un consejo porque todos hemos intentado decorar ya sea pegamentos o gomas, pero siempre se despegan las imágenes y con esta idea ya no lo van a hacer. En el caso de que como que su imagen no abarque todo el pegamento, vamos, para eso es la hoja blanca. Vamos a recortarla del tamaño del pegamento y lo vamos a pegar con el pegamento líquido. Vamos a pegar pegamento en el pegamento. Bueno, pondremos la hoja blanca y dejaremos que se seque. O sea, lo vamos a como cubrir con esa hoja blanca para que se vea bien. Y después con la imagen que elegimos, que en este caso es uno de mis dos bandos, le vamos a poner pegamento a la imagen por detrás. Y pues lo vamos a pegar simplemente. Y para que no se despegue, le vamos a poner pegamento por encima. El pegamento líquido ayuda mucho a que no se caigan las cosas. Pues ya les dije, no es como una idea, es como un consejo por si quieren decorar pegamento pero siempre se cae la imagen. Esto puede servir mucho. Nada más es cuestión de pasarle una capa de pegamento o silicón, también puedes usar silicón frío. Esperar a que se seque y ya quedaría el pegamento. Con más pegamento, pero hasta brilla, así que sí funciona. Para la siguiente idea vamos a decorar una libreta, pero es más como para libreta de tareas, de estas gruesas que a veces te regalan. Para esta vamos a necesitar pinturas acrílicas de estos colores, pegamento líquido y un pincel. Lo primero que hice en mi caso es pintar o tapar la propaganda que venía abajo porque luego me demandan si la enseño. Pero bueno, en el caso de que estén en mi misma situación que está como la propaganda hasta abajo, pueden ponerle como una raya de cierto color que combine con su libreta. En este caso de color negro porque voy a hacer el diseño de la camisa de Nekoma de Haiyu. Y si les toca mi caso dejaremos que se seque, también pueden ayudarse de un poco de cinta para que les salga más derecha la línea. Y para esta idea haré la camisa de Nekoma de Haiyu. Este diseño por aquí se los dejo y también se los dejo en la descripción por si lo quieren. Pueden hacer a mano como yo o lo pueden imprimir, solo le pasan un poco de grafito por detrás y lo marcan a la libreta. Así, bueno yo lo hice a mano pero así puede servir por si no quieren dibujarlo. O también pueden hacer otro diseño, esta idea sirve para todos los diseños que quieran hacer. Y una vez que ya tenemos como remarcado el diseño, solo es cuestión de irlo pintando. En mi caso solo ocupo dos colores y bueno hice la camisa de Kuro ya que es mi usbando de Haiyu. Y bueno ya cuando tengan su diseño, así que ustedes están satisfechos con su diseño. Con el pegamento blanco le vamos a dar una capa por encima para proteger lo que pintamos y no se caiga con el tiempo. O se quite la pintura cuando lo traigamos en la mochila. Como les dije el pegamento líquido es milagroso. Y de esta forma ya tendríamos el diseño en nuestra libreta. Porque bueno, esta libreta es como hecha como de cuerito. Sirve para ese tipo de libretas. Para la última idea vamos a necesitar un pedazo de cartón, una imagen de lo que ustedes quieran, tijeras, pegamento, pintura del color que quieran y un pincel. Lo primero que haremos será pegar la imagen al cartón. Que recomiendo que sea del personaje como del torso para arriba. Yo elegí esta de Diaboli Clovers. Y bueno, una vez pegada la vamos a recortar hasta tenerla de esta forma. Y con un lápiz vamos a marcar un cuadrito, como un rectángulo, pero sin la parte de arriba. Así como se puede ver en el video. Y después cortaremos como de la parte de arriba de los hombros del personaje que escogieron. Por eso les digo que escojan una imagen del torso para arriba. Recortaremos con cuidado por todo el contorno de la imagen, pero dejando un buen espacio de donde marcamos las líneas. Nos tiene que quedar más o menos así. Déjenle un buen espacio porque, bueno, es un separador. Y ahora esas líneas las vamos a recortar. Pueden usar un cúter o las tijeras. Y ayúdense de una regla. Nos tiene que quedar así como abiertito, como si fuera una pestañita. De esta forma. Y ahora solo es cuestión de la parte de atrás pintarla con la pintura acrílica que escogieron. O pueden forrarlo con una hoja también. Y de esta forma tendríamos el separador. La forma de ponerlo es abrirle como la pestañita y meterlo entre las hojas. De esta forma se verá como que el personaje se está asomando. Así como se puede ver en el video. Espero que les hayan gustado las ideas. Y si es así pueden darle like y suscribirse. También pueden seguirme en mis redes sociales. Y perdón por no subir videos por más de dos semanas. Pero es que entré a la escuela ya hace como tres semanas. Y bueno, tengo muchísima tarea y exámenes. Así que perdónenme. Voy a tratar de subir videos más seguido. Pero al fin les pude traer aquí este video. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!